Reciban el saludo cordial desde Tucupita, capital del estado del Taamacuro De quienes habla Jesús Tenorio Narváez, 8113 Les habla Jesús Tenorio Narváez Desde Venezuela y Colombia La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar Los amigos así como tú, como yo De toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo Y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí Y sin querer me cruzo contigo Me da gusto, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven quizás muy seguidos Cuando nos encontramos, los festejamos Vente conmigo Música Música